Bueno, pues aquí estamos, ahí estamos, ahí estamos, claro que sí, ya casi estamos terminando el programa del día de hoy y agradecer a todas las personas que se conectaron con nosotros en esta tarde maravillosa de viernes. Feliz fin de semana para toda la gente bonita, alegre que está por ahí viendo el programa. Gracias, muchísimas gracias. Y a los que nos están viendo a través de TV Cable también, muchas gracias y también apreciamos el trabajo por ahí de nuestro amigo Memo de TV Cable de Isla y agradecemos a los directivos de TV Cable de Isla y Rodríguez Clara por transmitir el programa en vivo en este momento. Ya estamos en pláticas con Loma Bonita que también para que nos transmita en vivo a través de TV Cable de Loma Bonita y Azueta y bueno, seguiremos más adelante a ver si es posible que nos transmitan en vivo ya también en Playa Vicente. Muchas gracias a todas las empresas de cable que durante estos 20 años nos han dado su apoyo y amigos, compañeros y colegas, como es el caso de Voces Loma, de nuestro amigo Mateo Bernabé Sierra, que en este momento vamos a presentar un trabajo que él ha estado realizando en pro de estas profesionales y profesionistas de la... ¿Cómo le podemos llamar? Miren, comúnmente las conocemos como parteras tradicionales. Haremos de esas parteras tradicionales, esas parteras empíricas, en especial las que hay aquí en Loma Bonita, Oaxaca. Me encuentro aquí en la colonia obrera, en la casa de la señora Teresa Santiago Reyes, mejor conocido como Tere la partera. Y pues hoy venimos a platicar un poquito con ella. Doña Tere, gracias por abrirnos su puerta a su casa. Sí, me dio mucho gusto, ¿verdad? De que ustedes hayan acudido, ¿verdad? A poder, o sea, tener más información, lo que es el apoyo que se puede dar por medio de una partera. Formar un matrimonio, que quieran traer, o sea, un ser al mundo. Es algo tan maravilloso, como dice usted, es algo tan hermoso, porque es la viva creación de nuestro creador, ¿verdad? Pero de ahí, ¿qué tenemos que hacer nosotros como capacitantes de partos o parteras, como dice usted, empíricas? Si hay actualizaciones como parteras, podemos darle más a la juventud, que son las que están ahorita teniendo esa gran necesidad, que es lo más adecuado. Que acudan con los médicos, que acudan al sector salud, que lleven esa orientación. Doña Tere, ¿cuándo empezó usted con esta, pues ahora sí que grandiosa labor que es ser partera? Pues mire, mi labor, ¿verdad? Como partera empecé desde el 2009. Esto fue cuando ya empecé a capacitarme más, pero yo ya más antes, ¿verdad? Ya estuve en un sanatorio muy conocido aquí en Loma Bonita, que ahí me capacité, como quien dice, porque el médico con el que estuve trabajando, tuve muchas experiencias de enseñanzas en la forma de atención de parto, de estar en quirófano. Ahí donde fui, o sea, se puede decir, las primeras capacitaciones que recibí. Y de ahí me di de alta al Seguro Social por medio de una compañerita que me hizo la invitación, la señora Anita. Ana, Anita, este, bien conocida también aquí en Loma Bonita. Ella, ¿verdad? Me invitó para entrar al Seguro Social, al INSS. Y ahí nos fuimos capacitando año con año al Seguro Social con capacitaciones. Doña Teri, ¿y cómo cuántos niños ha traído al mundo usted? Ha ayudado a, pues ahora sí que a esas mamás, pues tan lindas y maravillosas de traer un cera en este mundo. ¿Se acuerda usted de alguna cantidad? Porque, pues son muchos, me imagino. Bueno, pues son muchos. Imagínese, quizás, póngale cuatro o tres por mes, en un año, nada más sacando cuenta del 2009 para acá, hubo años que no, quizás un año o dos años que no pude haber trabajado en la forma de que, pues, tuve otros problemitas. Pero ya de ahí en fuera, pues sí, ha habido muchos bebés recién nacidos que gracias a nuestro Creador por la enseñanza también, porque una enseñanza con amor, una enseñanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque esto no es enseñanza de hombres, esto es enseñanza. Esto es un don, es una misión que tenemos por parte de nuestro Creador, que es dar amor. Ya nos vamos del programa, pero bueno, dejamos de tarea algo que ojalá y lo tomen en cuenta los regidores de panteones, qué van a hacer en esta ocasión, cómo van a manejarse los panteones, van a seccionar las entradas, van a hacerlo por grupos, por número determinado de personas, solo van a estar abiertos algunos días o van a estar cerrados en este momento en Loma Bonita, Oaxaca, por restricción y acuerdo de Cabildo y por instrucciones del gobierno del estado, están cerrados, están cerrados los panteones en Loma Bonita, Oaxaca, solo se permite el acceso para sepultar a las personas que fallecen. Pero, en este momento, el Panteón de Loma Bonita, yo creo que hasta después del Día de Muertos, no sabemos si antes se vaya a hacer otro decreto para que se abran los panteones. Pero, por lo pronto, ¿qué van a hacer? Se pueden hacer las exhibiciones de las ofrendas, de los altares, se pueden poner los altares en los ayuntamientos, en las plazas públicas, por ejemplo, en el parque. Se puede hacer esto para que la tradición no se vaya a minar, porque esto sí, yo creo que sí se puede hacer, que pongan el altar de Día de Muertos en el parque o en el Palacio Municipal, esto sí se puede hacer, esto es nada más cuestión de que cuatro o cinco personas se reúnan, pongan la ofrenda y se esté en exhibición para que la gente que pase o vaya, pues vaya a admirar para marcar este tema relacionado a Día de Muertos. Pero bueno, algo se les tiene que ocurrir para que el Día de Muertos no quede, pues ahora sí que aplastado, muchos hicieron el grito de independencia pregrabado. Gracias Ángel Ordaz, gracias Sergio Junior, Emma Osorio, nuestra gerente allá en los controles. Yo soy Sergio Palaceta Peña, deseo a todos feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta aquí el programa de hoy.